Los dirigentes del uribismo se reunieron hoy para oficializar la candidatura de Francisco Santos a la Alcaldía de Bogotá. Él, el expresidente Oscar Iván Zuluaga, declararon superados sus malentendidos. Andrea Díaz. Carolina, hubo un pequeño rifirraf entre María Fernanda Cabal y el empresario Miguel Uribe porque ambos querían ser directores de la campaña, pero acordaron que el director será el propio candidato. Los más reconocidos líderes del Centro Democrático, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, Oscar Iván Zuluaga, los congresistas Paloma, Valencia, Iván Duque, María Fernanda Cabal y cerca de 450 personas se reunieron para oficializar la candidatura de Francisco Santos a la Alcaldía de Bogotá. Nadie le ocurrió a Francisco Santos para enfrentar todos sus problemas. El director del partido Oscar Iván Zuluaga elogió al ex vicepresidente y coincidió con Pacho Santos en que sus diferencias son historia del pasado. Eso es ya historia patria. Aquí tenemos el mejor candidato, Pacho Santos. No, eso es el pasado repasado. Durante la convención se presentó una tensión interna entre los dos aspirantes a ocupar la dirección de la colectividad en Bogotá. Había mucha gente, sobre todo de afuera, que es la opinión que querían que yo fuera. La mayoría de los delegados estaban a favor mío. También se especuló frente al inconformismo de algunos integrantes por el candidato a la alcaldía, lo cual fue desmentido. La directriz la dio el presidente Uribe. No ha habido otra opción como para que dijeran que yo tenía otro. Esas diferencias hoy ya no existen. Somos un solo partido. Para evitar divisiones, el expresidente Uribe prefirió que Francisco Santos también fuera el director del partido en la capital del país. Quien va a ser el alcalde asuma el liderazgo de la dirección del partido en la ciudad. Entre tanto, Diego Molano fue confirmado como cabeza de lista al Consejo en Bogotá. Esta semana Uribe, Zuluaga y Santos decidirán cómo se integrarán las demás listas al Consejo, donde aún está en duda la candidatura de Ángela Garzón, la hija del ex vicepresidente Angelino Garzón.